Oiga lo que dicen las Sagradas Escrituras, escritas por el dedo del Dios Todopoderoso. Escrituras, escrituras por el dedo del Dios Todopoderoso. Escrituras, escrituras por el dedo del Dios Todopoderoso. Escrituras, escrituras por el dedo del Dios Todopoderoso. Poderoso Dios. Escrituras, escrituras por el dedo del Dios Todopoderoso. El honor a Dios. Alabado sea el Señor para siempre. El Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, alabanza en el nombre de Jesús. Esta es una palabra que va a ser muy confrontante para muchos. Bendito sea el Señor para siempre. Algo que hay que analizar, hay que entrar en lo que es en conciencia en estos últimos tiempos. Bendito sea el Señor para siempre. A Dios damos toda la gloria y toda la honra en esta hora. Santo sea Jesús. Poderoso es el que vive para siempre. Aleluya. Acuérdense que Dios es un Dios muy santo. Un Dios muy santo. Un Dios tan poderoso y tan sabio y tan omnipotente. Que Él ve todo lo que sucede y hay todo lo que acontece sobre la tierra. El templo del Señor. La santidad de Dios. Su veracidad. Su poder. Su autoridad. Él es digno de toda gloria, honra, alabanza y exaltación. Por los siglos de los siglos. Se ha desglorificado para siempre. Aleluya. Sabe que Dios dio ordenanzas serias para administrar lo que era lo santo en la casa de Dios. La Biblia dice. El Señor hablando a su pueblo, a su remanente, a su iglesia, que compró un precio de sangre. Él le dijo, sé santo porque yo, Jehová, soy santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. Digo el Señor. Vamos a la palabra de Dios. La única palabra poderosa. Es lo que Dios ha hablado. El Espíritu de Dios está aquí para que el Espíritu de Dios se muere en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para que el Espíritu de Dios se muere en este lugar. Vamos a ponerlo en esta selvaquilla. Para buscar lo que es una lucidez. Más lindo y hermoso. Para Dios hay que vestir bien. Para el Señor hay que verse bonito. Vanidad. Para Dios. Los hombres son hombres. Dios sigue siendo Dios. El hombre es vano. El hombre sin Dios no tiene nada. Lamentablemente. Porque Dios es el que puede hacer las cosas grandes. Aleluya. Vamos a la palabra de Dios. Aleluya. al hueso. ¿Por qué Dios mandaba hacer y a imponer lo que era un orden o establecer un orden lo que era en la casa de Dios en el tabernáculo? Bendito sea el Señor. ¿Por qué Jehová habló a Moisés? En el tabernáculo de reunión donde Dios habitaba, donde su presencia estaba. Bendecido sea el nombre de Cristo. Oh, gloria al Señor. ¿Sabe que aún los sacerdotes para poder administrar lo que era en la casa de Jehová tenían que seguir unas ordenanzas para ellos poder, oh, gloria a Dios, para ellos ministrar la casa de Jehová? Tenían que seguir el mandamiento que Dios les estaba dando. alabado sea el cordero de la gloria. ¿Pero qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Que aquí en la escritura Dios da unas directrices, unas órdenes, unas cuentas, Dios, Dios, del tabernáculo, del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obras de los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo de sacerdote Aarón. Habían metales que se usaban para el santuario. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario. Óigame, había plata de los empadronados de la congregación, fue 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario. Habían hechuras también para las vestiduras de los sacerdotes. Eran de azul, eran de púlpura, eran de carnesí. La hicieron esas vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Asimismo, hicieron las vestiduras sagradas para Aarón como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efot de oro, de azul, de púlpura, carnesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlas entre el azul. La púlpura, el carnesí, el lino con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Dice que el cinto del efot estaba sobre él y era de lo mismo igual labor de oro, azul, púlpura, carnesí, lino, torcido como Jehová lo había mandado Moisés. Dice que las piedras que se labraron eran de onices montadas en engastes de oro con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel. Es lo que dice la palabra del Señor. O sea, había unas ordenanzas para que ellos pudieran hacer según lo que se le estaba dando a Moisés para que se le diera a estos sacerdotes, para que estos sacerdotes se dejaran guiar, se dejaran dirigir por el Señor a través de sus siervos Moisés, el cual era un profeta que Dios había escogido que dijo Moisés. Jehová lo levanta como profeta y Moisés dijo Jehová lo levantará profeta entre vosotros como a mí. Pero Jehová dijo que no se iba a levantar otro profeta como Moisés con las señales y los prodigios y la manifestación que Dios había dado para este pueblo. Aún el esfuerzo para ministrar. Sabe que estas ordenanzas que se le dio a este pueblo fueron para que ellos se dejaran guiar y dirigir por el Señor. Las obras la obra que se hizo en el tabernáculo que fue terminada Moisés erigiendo el tabernáculo sobre ti había un velo que cubría lo que era el arca del testimonio la cubría con un velo dice aquí meterás la mesa y los pondrás en orden y meterás también el candelero y encenderá sus lámparas y pondrás el altar el altar de oro para el incienso delante del alca del testimonio y pondrá la cortina delante de la entrada del tabernáculo después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo del tabernáculo de reunión luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás y pondrás agua en ella yo le digo a Moisés tú vas a hacer todo esto tú vas a poner frente del tabernáculo de reunión y del altar y pondrás aguas en ella finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y serás santo ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo eso fue lo que Dios dijo a Moisés así mismo ungirás la fuente y su base y la santificarás y llevarás a Arón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua oiga bien lo que se está hablando aquí en esta palabra sea Dios glorificado yo no sé si la gente puede entender y captar lo que Dios va a hablar ahora por su palabra todo lo que había en el altar era santificado era separado para Dios aún los utensilios que se utilizaban en el altar todo estaba siendo dedicado para Dios no pertenecía ni a los pecadores no pertenecía ni a algún humildad no pertenecía ni a ninguna gente inmunda o gloria a Dios sino que pertenecía para Dios para honrar para glorificar y adorar a Dios ofrecer sacrificios al Señor o gloria a Dios Dios te manda santidad en su iglesia Dios demanda santidad en su pueblo demanda el Señor santificación purificación de que los que ministren en el altar de Dios estén en una vida llevándola en sacrificio de obediencia a su palabra en su misión al Señor que adoren a Dios en su espíritu que adoren a Dios en su vida que adoren a Dios en su diario vivir Dios demanda a su pueblo bendito sea el Señor en esos últimos tiempos a que vivan santificados y anden en el espíritu porque si andan en el espíritu santo de Dios no es tan solamente que se toque un instrumento hay que ministrar a Dios se está ministrando lo santo de Dios se está ministrando algo que es delicado la santidad de Dios su santidad es para que el hombre entiende y comprenda de que Dios es un Dios santo que a él no se puede ofrecer cualquier sacrificio santo sea el cordero de la gloria es que Dios es un Dios muy santo hermano bendito sea el Señor esta palabra confrontará a muchos ¿sabes por qué? porque hoy día la gente piensa que estar en el altar de Dios es algo común o es algo como si fuera del mundo que la gente va y cantan hablan cantan una canción pero no ¿qué sucedía en la antigüedad? cuando los sacerdotes estaban mal o en pecado en desobediencia hacia el Señor dice que ellos morían instantáneamente ¿de dónde? dentro de la casa de Jehová y había que alarlo con una soga si las campanas dejaban de sonar era que Dios los había matado santo sea el cordero de gloria hoy día la gente ministra en el altar como si fuera el mundo en tenis ministrando en el altar ¿cómo es posible? no se puede si el altar de Dios es algo santo yo no comprendo ni entiendo bendito sea el Señor como la gente han perdido la costumbre como usted debe de presentarse delante de Dios usted representa lo que es un sacerdote pero no que tiene la túnica como la tenían en la antigüedad no que tienen bendito sea el Señor el pectoral y todo lo que los sacerdotes tenían la gente hoy día alabado sea el Señor para siempre quiere estar en el lugar del sacrificio como ellos como ellos o como ellos sientan y no es así sea Cristo glorificado para siempre esta palabra confrontará a muchos hombres aún amigos aún primos y hermanos sobrinos allegados usted para presentarse en la presencia del Señor usted tiene que vestir como Dios le exigía a esos sacerdotes aún las vestiguras interiores de los sacerdotes tenían que seguir lo que era el mandato de Dios porque ni su desnudez se podía ver en el altar dice que ellos no podían subir por las gradas y que se diese su desnudez sea el Dios de gloria glorificado como es posible que usted va a ministrar en la casa de Dios entiendo como es posible que usted va a ministrar en la casa de Dios mostrando bendito sea el Señor su cuerpo alabanza el nombre de Jesús el hombre tiene que entender y comprender sea líder sea pastor sea misionero sea evangelista sea profeta sea apóstol sea el nombre que tenga y el título que tenga tiene que presentarse como Dios mande en su santa palabra sea Dios glorificado sacerdotes en estos tiempos que pasan a la cara ante el short en pantalones cortos como es posible el tabernáculo de reunión donde Moisés entraba para hablar con Dios donde estaba el arca del pacto donde la la misma arca tenía lo que era el velo Moisés no podía entrar ahí como él quería Moisés no podía entrar como él le daba la gana pero hoy día la gente Dios mío Dios mío están haciendo lo que ellos quieren los sacerdotes se han corrompido los líderes se han corrompido pero todavía hay un remanente que se ha mantenido temiendo a Jehová si anda en el espíritu dice Romanos 8 hoy vamos en el espíritu dice que no hay condenación para los que andan en el espíritu dirigido por el espíritu caminando en el espíritu por el espíritu y en el espíritu que son tres cosas diferentes los sacerdotes de este tiempo dicen que eso no es nada que usted vaya al altar y pase como usted quiera estamos hablando de ropa es que se ha perdido la costumbre ya en estos dientes el hombre de Dios la mujer de Dios sea el nombre que tenga aquí no importa el nombre lo que va a importar es que Dios en aquel día los llamará y le dirá siervo fiel en los pocos fuiste fiel en los muchos te pondré en tal gozo de tu señor es lo que dice la palabra de Dios pero no entiendo y comprendo como los pastores siendo dirigidos por su carne o los evasores evangelistas ellos dicen no venga como usted quiera pero el altar de Dios donde usted ofrece una ofrenda si ofrece una ofrenda como la de Caín pues Dios no la mira pero si ofrece una ofrenda como la de Abel una ofrenda de obediencia de corazón Dios la va a ver y te va a ver a ti pero no se puede ofrecer una ofrenda en el altar como nosotros querramos el dueño de este negocio el dueño de esta obra el dueño de las almas Dios pero lamentablemente y hay que decirlo no se puede tapar el sol con un dedo ni aplaudir lo que se está viendo hoy bendito sea el Señor eso 38 39 40 el 37 también oígame desde el 36 que es donde inicia la construcción del tabernáculo de reunión donde Dios moraba donde la nube de Jehová moraba para hablar con su siervo Moisés que pusieron bendito sea el Señor sabe que había algo que Jehová puso en la mitra de los sacerdotes una grabadura un nombre que decía santidad a Jehová o según los hebreos santidad a Yahweh santidad a Hashem bendito sea el Señor o sea Dios era un Dios santo ahorita dije que Dios dijo a su pueblo sé santo porque Jehová el Señor es santo hoy me convierto y ya ministro del altar bendito sea el Señor en el verso 30 dice hicieron así mismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello santidad a Jehová y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba como Jehová lo había mandado a Moisés no era Moisés que estaba haciendo esto era por orden de Dios que Moisés estaba poniendo lo que era un orden como se debía presentar el sacerdote delante de Jehová a ofrecer sacrificio a ofrecer ofrenda a ofrecer un animal vacuno para que el pueblo recibiese lo que era perdón por el pecado pero ahora bien se ofrece cualquier ofrenda cualquier sacrificio y Dios lo estará recibiendo o no si Dios lo está recibiendo entonces Dios sería injusto en recibir una ofrenda que no tiene complementado lo que es la obediencia la sujeción el sometimiento a la palabra de Dios es que es la palabra de Dios que dice que nosotros debemos de presentar ante Dios acepto agradable como ofrenda como decía el salmista David pero lamentablemente hoy día los hombres quieren ofrecer cualquier ofrenda delante del Señor están andando sin el Espíritu están caminando sin el Espíritu sea Dios glorificado cuando usted camina juega bien con el Espíritu el guía el dirige el instruye a toda verdad a toda justicia dice que nos enseñará todas las cosas seis puntos Jesús dijo les enseñará todas las cosas que yo les he mandado siete puntos punto número siete y les va a revelar las cosas que han de venir octavo punto ese mismo Espíritu lo ibas a dirigir lo iba a guiar le iba a instruir le iba a enseñar todas las cosas el mismo Espíritu Santo dice que los iba a redarguir para que ellos hicieran las cosas según el orden bíblico o la palabra pero es necesario que todo esto contesta y suceda para que se cumpla la Escritura Jesús dijo que los postreros días antes de su regreso iban a haber señales que se iban a levantar falsos profetas falsos cristos falsos engañadores que engañarían si fuese posible aún a los escogidos según Mateo 24 del verso 28 en adelante Jesús dijo que luego de la tribulación de aquellos días el sol se iba a oscurecer pero iban a venir primeramente engañadores en su nombre en representación de él a predicar un falso evangelio el cual muchos están bajo ese engaño el evangelio de hoy día se está viviendo en su mayoría están viviendo un evangelio que no es el de los apóstoles solamente hay un remanente que está guardando la palabra del señor sigo aquí en el tabernáculo de reunión que había en el tabernáculo estaba el arca del pacto el arca del pacto estaba cubierta de oro por fuera y tenía dos a él los que descubrían el arca luego Moisés tenía el privilegio de entrar en un diálogo con el señor Moisés tenía lo que era el favor de Dios para él hablar con su Dios sabes que una nube cubría el tabernáculo de reunión la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y dice que Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba y cuando la nube se alzaba oiga lo que dice aquí cuando la nube se alzaba del tabernáculo los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas pero si la nube no se alzaba no se movían hasta el día en que ella se alzaba y que era la nube la gloria de Dios reposaba sobre el tabernáculo Moisés no podía entrar porque la gloria de Dios estaba en el tabernáculo oiga es que la gloria de Dios es tan fuerte podía quedar muerto cualquier hombre que entrara al tabernáculo bajo la nube de Jehová cuando la nube se alzaba ellos se tenían que mover bajo la guianza de Jehová a través de su dúo pero cuando la nube se quedara en quietud ellos permanecían en ese lugar hasta que Jehová moviera la nube la nube de Jehová está con aquel que ande en su palabra en obediencia santos es Jesús oígame porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas oígame los holocaustos los holocaustos que se ofrecían en el tabernáculo bendito sea el Señor Jehová le dijo claramente a Moisés Jehová lo llamó él habló con él desde el tabernáculo de reunión Jehová le dijo a Moisés que hablara a los hijos de Israel y le dijera cuando alguno de vosotros de entre vosotros ofrece ofrenda Jehová de ganado de vacuno ovejuno haréis vuestra ofrenda si su ofrenda fuera el holocausto de vacuno mayo sin defecto lo ofrecerá de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya entonces que hacían degollaban el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes los hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar el cual estaba a la puerta del tabernáculo de reunión dice que ellos desollaran el holocausto y lo dividían en sus piezas los hijos de Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas la cabeza y la grosura de los intestinos que habrá encima del altar y lavarán con agua los intestinos y las piernas y dice y el sacerdote hará arder todo sobre el altar holocausto es ofrenda encendida de los gratos para Jehová Dios mío si esto era de los gratos para Jehová una ofrenda agradable voluntaria un sacrificio perfecto vamos a decir eso que se ofrecía para Dios oígame ellos tenían que hacer todo lo que se le había dado para que ellos siguieran el orden de Dios cualquier ofrenda sea oveja sea vacuno sea un palomino o sea aún una ofrenda de alimentos porque había cierta responsabilidad primero sobre el sacerdote quien ofrecía el sacrificio si ofrecían un palomino ya eran gente pobre pero si tenían mucho ganado ofrecían un vacuno o una oveja pero el que ofrecía el sacrificio podía morir si no estaba bien delante del Señor ellos tienen que rociar la sangre sobre el altar alrededor que dice la palabra de Dios Dios habló a su siervo en la antigüedad de muchos años dijo que la sangre estaba la vida que ofrecen un holocausto se ofrecen ofrenda pero la vida está en la sangre tienen que rociarla en el altar alrededor del altar bendito sea el Señor si eran aves él presentaba su ofrenda a su tórtelo a la palomino el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar y su sangre será expulada a su tórtelo y la sangre que de la sangre se ofrenda a su tórtelo y su tórtelo y su tórtelo de las Gracias. 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 Salomón decía claramente, bienaventurado, bendito, dichoso o más que bienaventurado, aquel que haya el favor, la benevolencia de Jehová. Así es el varón que obedece a Dios o la mujer que obedece a Dios. Alcanza el favor, alcanza la benevolencia del Señor, alcanza lo que es la aprobación de Dios. Y su vida tiene que andar en obediencia. Que están caminando hoy día, muchos, y no es en el Espíritu, andan sin el Espíritu. Por eso hay desenfreno, por eso hay corrupción, por eso hay engaño, por eso hay apostasía, por eso hay libertinaje, por eso hay corrupción dentro del pueblo del Señor. Que Dios da bendiga y ensanche y de bendición a aquel que está luchando por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios, por obedecer a Dios y a su palabra. Porque Satanás los que busca son a los que obedecen a Dios y guardan las palabras. A esos es que él le hace la guerra y los ataca para detenerlos en el camino o para quitarlos de la faz de la tierra antes de tiempo. Alguien que pertenece al enemigo y que no le hace guerra, pues eso no le hace ningún daño al enemigo de la salva. Los que turba a Satanás y a los demonios es una persona que esté viviendo para Dios y obedezca su palabra y viva separado para Dios y anda en la guianza del Espíritu Santo. Los que andan en la guianza del Espíritu Santo. Caminan, movernos bajo el Espíritu Santo, bajo su vianza, en su cobertura, en su dirección, en el tiempo de Dios. Porque Jesús les habló en los ocho puntos que les mencioné anteriormente. Él lo guiará, Él le va a enseñar todas las cosas, Él lo va a redarguir, Él lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él lo va a guiar, a revelar su palabra, su voluntad, a conocer los misterios escondidos. Escondido antes de la fundación del mundo para aquellos que son como niños. A Él le ha placido revelar las cosas ocultas, los misterios de Dios que están escondidos en su potestad. Por eso es que Jesús dijo que hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. El que tiene un corazón como un niño, Dios está viendo un corazón puro, sin maldad, sin malicia. Porque hay que ser como niños, un corazón puro e íntegro. Y el diablo odia que un hombre mantenga su integridad. Juan mantuvo su integridad y no blasfemó contra Dios. Noé mantuvo su integridad en esos tiempos y vio bendición. Moisés, aún matando un egipcio, se arrepintió. Tuvo que buscar perdón de parte de Dios. Pero mientras estuvo ya en el camino de Dios, cerca de Dios, su integridad valía más que cualquier cosa. El mismo José mantuvo su integridad mientras el enemigo, a través de sus instrumentos, quería derribar, destruir el propósito de Dios sobre su vida. Bendito sea el Señor. Jesús, Satanás, su demonio, no verán. Tú puedes hacer los milagros que hagas. Puedes hacer las señales que hagas. A Dios eso no lo sorprende. Jesús dijo, os doy poder, potestad, lloyar serpientes y escorpiones. Jesús les dijo, esta señal van a seguir aquellos que creen en su nombre y aquellos que creen en su nombre van a recibir dones, talentos para usarlo en la obra de Dios. Para que las vidas atadas, encadenadas puedan ser bendecidas a través de lo que esa persona tiene. Pero hoy muchos días han corrompido los dones, los talentos que el Señor les ha dado y lo están mercadeando. Si usted dice servir a Dios, sírvale como es. Si usted dice administrar las cosas de Dios, administrelas como Dios demandó en la antigüedad para que el pueblo andara en bendición. Y que la nube de Jehová posara sobre el pueblo, el Espíritu del Señor está con aquel que haga que aún los hombres alaben a Jehová y glorifiquen al Dios de Israel. Porque dijo el salmista que aún a sus enemigos hace estar en paz. Bendecido sea el portero de la gloria. Es claro. La palabra que nos confronta, la palabra que nos hace reflexionar, la palabra que nos hace pensar y meditar en si Dios se agrada de vosotros. De que si el Señor está viendo vuestra ofrenda con agrado o no la está viendo con agrado. Hay que tener en cuenta que Dios nos vea con agrado. Anda en el Espíritu, sigue permaneciendo tú que estás guerreando, batallando, luchando por permanecer en el Señor. La palabra de Dios confronta, la palabra de Dios nos hace heridos, pero es para que nos sanemos. La palabra del Señor muchas veces nos tiene que poner a meditar y analizar. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ofrece una ofrenda que Dios se agrade de su ofrenda y que Dios se agrade de ti. Porque tú eres quien está haciendo una ofrenda. Tu vida es una ofrenda. Tu dedicación, tu vida para Dios. Es algo obligado. No es algo que aprecio. No es algo que apullones. Es algo que es voluntario, es algo que es de corazón. Tu vida en ofrecerla como sacrificio para Dios. Bendito sea el Señor como una ofrenda en su altar. Tiene que ser acepto. Tiene que ser que Dios vea tu ofrenda, que Dios vea tu vida. Que Dios diga, Dios me agrado de él, yo me agrado de ella porque está recibiendo una ofrenda. Aunque sea una ofrenda, como en aquellos tiempos, una ofrenda, un palomino, una ovejita, un toro. Ofrezca su ofrenda voluntaria a Dios, de corazón. Una ofrenda que el Señor se agrade y suba lo que es el perfume como subía en la antigüedad. Ese humo de ese sacrificio que subía a la presencia de Jehová, Jehová se agradaba. O Noé cuando salió del arco, ofreció, Abraham ofreció, ofrenda a Dios. Gloria a Jesús, que tu ofrenda Dios la vea con agrado. Bendito sea el Señor. Gente que están caminando sin la guianza del Espíritu Santo. Sus vidas, corren peligro. Personas que se han desconectado del Señor, del secreto, corren peligro. 9-11 para su vida. Vuelve a la intimidad. Vuelve a la presencia de Dios. A prisa. Porque el apóstol Pedro habla de estos obreros fraudulentos que son nubes sin agua. Que son gente que están llevando la perdición a muchos. Usted tiene que salir, pedir dirección a Dios, pedir la guianza del Espíritu, que su Espíritu vuelva a guiarlo, vuelva a dirigirlo, vuelva a direccionarlo para que salga de las garras de Satanás. A través de los líderes corruptos y que no le importa la oveja. Que solamente le importa la lana de esas ovejas. Pero la que está dolorida, la que está herida, la que está, bendito sea el Señor, coja la que le falta una parte de su cuerpo, no les interesa. La que está, bendito sea el Señor, que necesita ser bendado, que necesita, gloria a Dios, aleluya, que el pastor la cuide, que el pastor la cobije, la ponga segura, la ponga en un redil seguro donde esté, bendito sea el Señor, protegida de los lobos, protegida de los asalariados, protegida de los obreros fraudulentos, protegida, bendito sea el Señor de aquellos engañadores, bendito sea el Señor, el verdadero pastor te cuidará, el verdadero pastor te va a proteger, el verdadero pastor te defenderá, bendito sea el Señor, el verdadero pastor te va a cuidar y te va a llevar no al infierno, sino al cielo, con la palabra de Dios, que es la verdad. Alabado sea el contero de la gloria, mi alma te bendice Señor. Es tiempo de entrar en conciencia con el Señor, como dijo el Señor en su palabra, a su pueblo israelí, estemos a cuenta, oh Israel, aunque tus pecados fueran rojos, como el carnesí, Dios lo va a hacer como planta, aunque tu iniquidad, tu desobediencia, tu falta de temor a Dios, que haya alejado de Él, es tiempo de acercarse a Él confiadamente y alcanzar gracia y favor por el Creador de los cielos y alcanzar su misericordia porque ¿qué le habló el Señor a Moisés? Dice Moisés, al que pescare contra mí o el que se rebelare contra mí, a ese yo voy a quitar del libro, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia, dijo Dios, no Moisés, porque de quien Él quiere tener misericordia, Él tiene, pero de quien no quiera tener misericordia, Él no tendrá misericordia, por eso el arma que pesque, esa alma morirá, según Ezequiel 18, Dios va hablando al profeta Ezequiel, bendito sea el Señor, tú eres la ofrenda, ahora, tú eres la ofrenda que tiene que presentarte en el altar de Dios, para que tu adoración, para que tu sacrificio suba en la presencia del Señor y puedas alcanzar la benevolencia de Jehová y Dios diga, mi ofrenda es acepta, mi ofrenda ha hallado aprobación delante de Dios, no se puede ofrecer cualquier ofrenda al Señor, mi vida es de Dios, mi alma, mi espíritu pertenece a Él, por eso no eres tú quien te dirige, sino Él te dirige a ti, no eres tú que toma tus decisiones, Él es quien toma tus decisiones, para Él poner sus decisiones en tu vida, ya no eres tú quien te dirige, ya no eres tú quien te ciñe, como le dijo el Señor a Pedro, Pedro, antes tú hacías lo que tú querías, Pedro, pero ya cuando tú llegues a bien, hablándole de su muerte, otro te ceñirá, ya, Pedro, hay otro que te dirige a ti, te va a guiar, ya no es lo mismo, Pedro, antes era una cosa, pero ahora es otra, Pedro, yo soy el que te sirve, ahora tú vas a hacer lo que tu carne no quiera, aún tu carne gritando en querer hacer lo contrario, vas a hacer lo que no quieres, porque Pablo decía, lo que quiero, por lo que no quiero, eso hago, porque había algo en Pablo que no los podía dejar, era el poder, su carne, el hombre adámico, en Pablo, sería muchas veces rebelarse en contra de Dios, y Pablo tiene que poner aún su espíritu, aún su alma en sujeción para hacer la voluntad de Dios, por eso, el que vive en el espíritu va a someter a la carne con sus pasiones y deseos y no se dejará dominar por ello, bendito el Dios que esté pendiente a la continuación de esta palabra, no le puse tema, bendito es el Señor, pero esta palabra confrontará y hará reflexionar a muchos y quizás pueda ser que haga que muchos que están desviados se vuelvan otra vez a su creador y se acerquen al Señor y busquen el perdón y la misericordia de Dios, pero también hay unos tiempos peligrosos que hay que velar por vuestras almas, reconducirnos delante del Señor en obediencia, sujeción a Él, a su palabra en lo que Él ha prescrito. El tema de la segunda parte de esta palabra será hay gente que están andando sin el Espíritu Santo, escuche la segunda parte, le voy a poner el tema de este mensaje, este es el primero, hay gente que están andando sin el Espíritu Santo y bíblicamente se lo voy a revelar por la palabra de Dios lo que dice la Biblia, hay gente que están andando sin el Espíritu Santo, la palabra revelará, la palabra manifestará y la palabra dirá quienes están andando con el Espíritu Santo y quienes no están andando con el Espíritu Santo de Dios, que Dios te bendiga que Dios te guarde y hasta aquí ha sido esta transmisión alabado es el cordero de gloria deje su mensaje deje su petición alabanza el nombre de Jesús estaremos clamando y orando por usted bendito es el Señor aleluya hay que gobre a la senda vuelva a la senda como dicen en República Dominicana en el Sibao vuelva a las sendas antiguas vuelva a las sendas antiguas de Technique an premier o de e teenagers or dar pod entre para ¡Gracias! ¡Gracias!